qué tal mis chiquilines bienvenidos a otro episodio de balazo solano para este episodio vamos a hacer una pequeña prueba con dos productos y vamos a ver qué tan bien trabajan cuando hice el vídeo del sistema de clay bar de madwires que es el hybrid ceramic quit clay alguien comentó que éste no hace mucho que el pad sintético es muy débil y no sienten que no sacan los contaminantes de la pintura ahora para realmente comprobar eso vamos a agarrar un auto que está bastante sucio y contaminado si ustedes usan este kit cuando pasen el clay asegúrense de primero checar la pintura está muy rasposa y después de pasar lo queda lisa o no entonces vamos a hacer esa prueba con este sistema y con lo que siempre uso para este caso voy a usar el clay bar light el que no es muy agresivo para que se compare con ese porque si dicen que no es muy agresivo ese no es muy fuerte entonces vamos a compararlo con el light no vamos a compararlo con el que es el más duro el que recoge toda la suciedad de la pintura y usar mi sistema de siempre el clay loop con este en un lado del cofre de un auto y en el otro lado este este es el candidato perfecto para esta prueba como pueden ver el acto no se ha lavado en bastante tiempo y la pintura está muy sucia todo eso está muy parece que aquí está dañada la pintura está muy manchada no se ha lavado entonces lo primero que voy a hacer obviamente es lavar descontaminar y de ahí nos movemos al clay en un pedazo voy a hacer el sintético en el otro pedazo el clay bar de masilla y vamos a ver qué diferencia hay pueden notar bastante rasposa la pintura está muy sucia y este auto se presta para esta prueba así que vamos a empezar como voy a hacer esta prueba solamente en el cofre estoy usando el iron x snow soap porque esto va a eliminar grasa contaminantes y a remover el hierro aún así voy a aplicar el removedor de hierro concentrado después de lavar para que el cofre quede totalmente descontaminado antes de movernos al clay bar y como sólo es el cofre tengo agua aquí con el jabón bastante concentrado así que para que haga efecto y trabajo ahora sí vamos a aplicar el removedor de hierro y solamente estoy haciendo el cofre porque está bastante frío hace bastante aire hoy así que no quiero hacer demasiado solo para esta prueba tengo el removedor de hierro de adams ok lo voy a dejar un par de minutos enjuagar y ahora sí a secar ok ya pasaron dos minutos voy a jugar de una vez no se ve la diferencia obviamente a estar bien morado todo pero con este color no se ve nada como pueden ver no se ve que tenga nada de protección este auto nunca lo lavan así que se presta para esto y ahorita que lo sé que vamos a ver cómo se ve la pintura porque ustedes vieron que había muchas manchas estaba muy está muy dañada esta pintura así que ahorita que lo sé que vamos a ver lo voy a meter al garage obviamente está haciendo mucho aire para estar grabando allá afuera lo voy a meter aquí al garage y vamos a empezar con el clay bar lo que ya aquí adentro si podemos ver la pintura se ve todavía muy manchada y la pintura como que se está pelando ya y todas esas manchillas que tiene en medio todavía se ven todos esos rayones el dueño de este auto tiene gatos en su casa así que los gatos lo tienen bien rayado este carro y las manchas todavía están entonces lo que pienso hacer es voy a poner tape en un cuadro más o menos grande de cada lado para que este ejercicio sea preciso así que un cuadro no voy a hacer mitad y mitad solamente quiero hacer un cuadro para que veamos la diferencia entre lo que no tiene clay bar y lo que tiene clay bar también tiene muchas manchas no sé si es pintura todos esos manchillas amarillas parece pintura vamos a ver si estos dos clay bars lo van a quitar ok ya está todo listo de este lado el clay bar sintético de este lado la masilla vamos a ver qué efecto tienen voy a tratar de hacer el mismo proceso de arriba hacia abajo de lado a lado un par de veces igual de este lado y vamos a ver cuál remueve más suciedad y cuál dejar la pintura más lisa voy a empezar con el sintético se siente que la pintura está poniéndose más lisita si se ve que está trabajando cuánto vamos a ver ahorita ahí está yo creo que con eso es suficiente la pintura cambió pero si con una pintura muy contaminada con esta yo creo que si es mejor un clay bar regular y no solo ese uno más agresivo pero si hizo trabajo ahora moviéndonos a la ley bar regular vamos a agrandarlo un poco para que cubra más espacio y ahorita está frío así que no me preocupa pero ahorita voy a limpiar bien todo esta si oyen se oye que está haciendo más trabajo wow esta pintura está bastante dañada obviamente no le estoy poniendo peso solamente estoy a deslizando el clay bar por la pintura miren nada más presiento que se hizo mejor trabajo ahorita vamos a ver pero casi le di los mismos pasos vamos a secar los dos vamos a ver la diferencia pero esta pintura está bastante dañada si pueden notar ahí del lado del sintético manchas rayones todo está ahí de este lado como que hay más pintura hacia este lado así que por eso se sentía un poquito más rasposito que como que no quitaba nada pero quitó mucho como pudieron ver en el clay bar pero la pintura así se ve o esas manchitas amarillas se ve que hay más de este lado así que vamos a ver cómo se siente muy suave los que dicen que no hace trabajo el clay bar sintético les digo miren hace buen trabajo de este lado yo creo que voy a tener que reproducir este ejercicio en este pedazo porque no quito muchos de estos puntitos amarillos pero si pudieron ver en el clay bar si los quito y el sintético no se ve mucha suciedad obviamente porque es sintético pero ahorita la vamos a enjuagar pero miren aquí está la prueba de que sí quito pero de este lado necesita algo más agresivo porque no quinto todos los puntos y se siente se siente más rasposo ahora no voy a reproducir el clay bar a de la masilla en el otro lado no lo único que voy a hacer ahorita es usar el sintético y vamos a ver si quita todos estos puntos amarillos pero miren de este lado lisita de este lado no mucho porque el clay bar es ligero entonces yo creo que este sintético es un poquito más agresivo que el clay bar es ligero hubiéramos usado un poquito un pero un poquito más agresivo pero la cuestión es de que en este episodio estoy comprobando que el clay bar sintético si funciona entonces si ustedes sienten que no hace nada y quieren hacer la prueba de que realmente sirve pasen en su mano obviamente con un guante para no rayar más pasen su mano donde no esté tratado y si ya trataron con el clay bar sintético hay diferencia funciona y bien ok le voy a dar una vez más del lado donde usamos la masilla con el sintético como pueden ver todavía hay puntos amarillos los rebajó pero todavía están ahí pero si hizo un buen trabajo ahora la otra cuestión es lo que estaba viendo ahorita este lubricante que es el Hybrid Ceramic Detailer tiene cerámico entonces sirve para esto para el clay bar pero también siento que le está poniendo protección si lo dejo muy suave a comparación del otro clay bar pero también esta suavidad presiento que es porque trae cerámico ese Detailer cuando sacaron este producto la verdad no me gustó eso de que pusieran este como un lubricante para el clay bar o lo mismo de que trae cerámico entonces eso tiene mucho que ver también tal vez lo que está haciendo es que está brindando una capa de protección por eso se siente muy suave pero si redujo los puntos amarillos como pueden ver redujo bastante los hizo más chiquitos no los quito al 100% porque necesitamos un clay bar agresivo funciona el clay bar sintético si pero me gustaría verlo mejor con un lubricante que no tenga cerámico así que es lo que voy a hacer ahorita voy a enjuagar el pad y le voy a dar en esta zona para ver que hace con mi lubricante normal porque tiene cerámico así que vamos a hacer esa prueba ahorita ok chiquilines ya para terminar este episodio si pueden oír esta zona muy rasposa está muy sucia clay bar sintético mi lubricante regular y el clay bar si lo enjuague o sea que no tiene cerámico se desliza muy bien se ve que trabaja muy bien también con este lubricante ok vamos a secarlo bien 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 como pueden ver este clay bar funciona con el lubricante con cerámico o con mi lubricante regular trabaja muy bien la pintura queda suave así que esto espero que saque de dudas a la gente en cuanto a la masilla y el clay bar sintético funcionan inclusive pensé que iba a haber diferencia porque usé mi lubricante regular pero con este también trabaja así que tal vez si le agreguen una pequeña capa de protección por eso este no me llama mucho la atención en usarlo con el clay bar prefiero usar el lubricante regular para no agregarle una capa de protección porque porque si van a hacer este proceso y van a pulir no necesitamos agregarles capa de protección a la pintura sería mejor usar un lubricante sin cerámico sin guac sin nada solo lubricante entonces esa parte si es la que no me llama la atención de usarlo pero como pudieron ver con el lubricante regular funciona así que totalmente lo recomiendo ustedes chequen su pintura si van a usar el clay bar sintético de Mad Wire es ese paquete que tengo o si van a usar la masilla cualquiera de los dos funciona y aquí está la prueba quedó muy suave la pintura entonces chiquilines con esto los dejo espero que esto haya aclarado las dudas funciona muy bien con cualquier lubricante esto quita muy bien la suciedad de la mugre lo puedo usar bastantes veces por lo que se ve todavía aquí alcanzo a ver no creo que se vea en cámara pero veo todo lo amarillo si se ve toda la contaminación aunque aquí se va a ver más obviamente porque es masilla pero el que ustedes agarren de los dos este es más práctico se limpia fácil si se les cae al suelo lo enjuagan y ya este si se les cae al suelo la mayoría de las veces lo tienen que tirar porque va a agarrar la tierra y ya no se puede usar a menos que lo doblen pero yo ya no confío en estos cuando se caen al suelo así que ventajas y desventajas este funciona igual que este así que el que quieran agarrar enlace en la descripción para los dos ahí los voy a tener obviamente voy a poner el kit de Mad Wires con el clay y el Hybrid Ceramic Detailer los dos van a estar en la descripción y miren el resultado está trabaja bien, trabaja bien con eso los dejo si tienen preguntas háganmelo saber con mucho gusto les voy a ayudar no se les olvide suscribirse dale me gusta y nos vemos hasta la próxima no se les olvide suscribirse 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 ¡Gracias!